Has venido a Cristo para el limpio ser Te has lavado en su sangre por fe Hoy confiado vives y en su gracia estás Te has lavado en su sangre por fe Del cordero en la sangre Has limpiado de tus culpas por fe Sin tus ropas blancas blancas cual la nieve Te has lavado en la sangre de aquel Voy feliz al dulce hogar por fe en Jesús Mientras lucho por traer almas a la luz Tardos encendidos mil vienen contra mí Más yo sé por la fe venceré aquí Oh si quiero verle, ver al Salvador Quiero ver su rostro lleno de amor En aquel gran día yo he de cantar Ya pasó todo afán, todo mi pesar De Cristo cada día quiero yo más cerca estar Él es mi rostro lleno de amor Él es mi rey amable, mi precioso salvador Lo puedo en todo el mundo, mi copa Jesús Jamás podrán contarme, mi amor Jamás podrán contarme de Cristo la mitad Jamás podrán contarme de Cristo la mitad De Cristo la mitad De su amor divino Su poder y majestad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!